Buenas tardes, bueno, inicialmente pues en este momento la cogera fue con alrededor de unas 150 personas, situación que nos hemos visto reducidos por condiciones desde el decreto 20-25 que generó esa restricción de contratación con todas las entidades de la naturaleza nuestra en donde el artículo que contemplaba nuestras hasta de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a las entidades que contrataron con cooperativas llenó de pánico a todo el sector que trabaja con nosotros y como alternativa nuestra para lograr de alguna manera conservar los empleos que éramos alrededor de 4.000 personas con una trayectoria de más de 25 años en el medio con reconocimiento nacional e internacional, no vimos más una alternativa que crear una empresa de naturaleza jurídica, SAS, a través de la cual logramos salvar muchos de los empleos, pero colocó en franco detrimento a la cooperativa. Hoy estamos luchando por la UGPP frente a un requerimiento que nos hacen del año 2013 por la suma de 2.350 millones de pesos. Como explicamos pues la UGPP está tomando todos los valores que se cancelaban a los asociados como parte de compensación base de cotización al sistema. Situación que estamos viviendo todas las cooperativas. La cooperativa de trabajo asociado sigue vigente pero ya reducida a su misma extensión. Con esta situación que se acaba de presentar lo que estamos viviendo prácticamente le estamos dando entierro de tercero. Porque es una pelea digamos de alguna manera muy desigual de quedar ahí. Entonces queremos manifestar nuestra voz aquí para que se haga de alguna manera pública que una entidad con un reconocimiento en la trayectoria como la nuestra prácticamente está exterminada dadas las condiciones que tenemos actualmente. Si bien nosotros logramos salvar algunos empleos que tenemos o manejamos a través de la empresa que se creó con naturales políticas AS, eso también golpeó bastante a la cooperativa porque hubo que devolverle a todo el personal asociado de acortación. Eso llegó a que la cooperativa también queda reducida a un capital de trabajo mínimo. Básicamente es una situación que estamos viviendo, pues igual siempre guardamos la esperanza. Ahora la unidad del decreto, de los artículos del decreto 20-25, creíamos que nos daba alguna luz de esperanza, pero también la reforma tributaria de 16-207 con lo del crédito, igual no toca a las entidades sin ánimo, entonces seguimos en las mismas condiciones.